Noticias al día, Municipalidad de Palpalá. Noticias al día, Municipalidad de Palpalá. Contaba con el tendido eléctrico, se hizo todo desde cero. Todo desde cero, todo con recursos del municipio. Asimismo también, durante este mes, estuve concretando lo que vendría a ser la calle Castañeda, Pablo Soria y Combate Humahuaca, en el barrio 18 de Noviembre. Después también se hizo la calle El Carmen, en 2 de abril, y se comenzó en el barrio La Merced, en la calle Santa Teresa, todo con iluminación LED. Esto brinda mayor seguridad, la iluminación también ahorra energía. Son obras pedidas por los vecinos, además de todos los reclamos que habitualmente mantenimiento eléctrico recurre, más en esta época estival. Sí, tratamos de concretar todos los pedidos de los vecinos, las notas, los pedidos de los centros vecinales. Se está dividiendo, generalmente son lunes, miércoles y viernes, recambio LED y martes y jueves, hacemos reclamos puntuales. Nosotros los papás de los chicos con autismo, seguimos en esta ocasión de cero pirotecnia, donde el municipio y el Consejo Deliberante le hacen una ordenanza 1167 en el 2016, donde llaman a Palpalá, territorio libre de pirotecnia. Y le agradecemos porque hasta estos tiempos hemos visto que se bajó el índice de tirar cohetes y de hacer ruido. Pero seguimos nosotros porque sabemos que esto va a llevar un tiempo, pero estamos en esto trabajando. Todos juntos podemos salir adelante. En Palpalá, cero pirotecnia. Empezamos en diciembre con la solicitud de que se acerquen a la Casa de la Cultura de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 12.30 horas. Todas aquellas personas, artesanos que trabajen en madera, cuero y metal, para hacer un registro de ellos y poder después compartir con la Secretaría de Cultura de Provincia en caso de que nos soliciten alguna de sus técnicas para presentarse ahí. Totalmente gratuito porque, bueno, ya sea que está abierta a todo el público, porque se hacen exposiciones en toda la provincia, así que muchas veces se está convocando y quieren en particular este tipo de artesanías. Lo único sí que tenemos hasta el 10 de enero para terminar de inscribirnos. Seguro que sí, se va a pedir una prórroga para concluir las inscripciones. Y, bueno, igual, de todas formas, terminamos ahora, pero después de todo el año estamos recibiendo a quienes quieran que les brindemos datos y que ellos, inclusive, acercan sus datos para poder hacer las inscripciones. La verdad que en la mayoría de eventos que la Dirección de Cultura de la Municipal de Valpara realiza, estuvimos con la presencia de artesanos en particular en la mayoría de las actividades, así que realmente un trabajo excelente que brindan. Y ellos estuvieron saliendo a distintas partes de la provincia también, llevando sus trabajos, así que excelente trabajo de los artesanos palpaleños. Un año lleno de propósitos y metas cumplidas, pero con muchas más por cumplir. En un año en el que, sin duda, el niño Dios nos iluminó para lograr más proyectos para Palpalá, sabiendo afrontar las adversidades, sabiendo dialogar y escuchar al vecino. Que este 2023, todos los buenos deseos de cada familia se cumplan. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Les desea, Municipalidad de Palpalá, de todos. Un pedido de la parroquia del Padre Zayyip, y un compromiso del señor Intendente, también asumido en una de las reuniones que estuvieron previo a la fiesta patronal en honor a San Cayetano. Y bueno, desde la Dirección de Cultura, los escultores tuvieron otros compromisos, digamos, estuvieron con las esculturas que se inauguraron en la Cena Blanca, y después, bueno, se abocaron a la construcción de los bustos. Así que, bueno, hoy los estamos entregando, gracias a Dios, en tiempo y forma, para ser ubicados en el ingreso a la parroquia de San Cayetano. Bueno, muy conformes con el trabajo que han realizado los escultores, la verdad que el Padre muy contento con el resultado. La verdad que siempre agradezco la predisposición del personal de la Dirección de Cultura, y bueno, tratamos de colaborar con todas las instituciones, en la restauración, en los trabajos de construcción de distintas esculturas y demás. Así que, y también, bueno, encaramos la colaboración o intercambio cultural con otros municipios. Ya nos pidieron bustos de otros municipios, así que, bueno, seguimos trabajando de esa manera para que se reconozca de alguna forma el trabajo de los escultores. Paseo de los Artesanos y las Plantas, especial navideño. Desde el Instituto Municipal de Desarrollo, informamos que mañana, miércoles 28 y viernes 29 de diciembre, se realizará el tradicional Paseo de los Artesanos y las Plantas en el predio de las Aguas Danzantes, de 16 a 21 horas. Contará con la presencia de artesanos, floricultores y emprendedores locales. Informamos. Recolección de residuos y atención en cementerios. Se comunica que el día viernes 30 de diciembre, el servicio se realizará de manera normal. Mientras que el horario de atención en los cementerios para los días 30 y 31 del corriente y 1 de enero, será de 8 a 18 horas para visitas. Los trámites administrativos, solo de 8 a 11.30 horas. Informamos. Horario de atención de comercios. Se comunica que mañana jueves 29 y viernes 30 del corriente, el horario de atención de los comercios será hasta las 0 horas. Mientras que el sábado 31, hasta las 22 horas. Horario de atención de la Feria Minorista. Se comunica que por las fiestas de fin de año, la Feria Minorista trabajará a los días viernes y sábado, en horario corrido habitual de 8 a 23 horas. Noticias al día. Municipalidad de Valvalá. De todos.